Buen chicos, acabamos de encontrar la casa después de un largo camino en medio del bosque. Vamos hacia la casa a ver si se puede entrar. Se nota que lleva años abandonada. Es la típica casa de campo, pero está guapísima. Con sus dejados. Vamos a empezar por aquí abajo, que son los establos. Aquí hay tres animales delante de las tierras. Qué guapo. Hola. Estoy a hacer algún sitio de paracabres, etc. Alguna pende, ¿verdad? Mira las plantas como crecen aquí. Qué curioso, tío. Parece que las ha plantado. Mira arriba. Como va penetrando lo que es la naturaleza en el tejado. Mira el tejado de madera. Encima de la de madera están las tejas. Sí. Está espectacular, la verdad. Curioso, ¿eh? Sí. Seguro que la tenían aquí para medir. Un roper para medir cocinar. La típica bañera que ponen los... Para plantar. A lo mejor para plantar. Sí. Sí. ¿Era? Es una botella de gasoil. Aceite, sí. Sí. Una botita de aceite. Sí. Son las típicas botellas de vino, de moscatel. Ahí siempre son las botellas de moscatel. Vale. Divino moscatel. Y esta es la típica botella de Areuca de siempre, ¿eh? Sí. Espera a ver. O de Artemis. Sí, de Areuca. Sí, de Areuca. Sí. Si podemos acceder a la casa, ¿no? Porque... ¿Sabes que me recuerdo un poco? ¿Viste en la película La matanza de Texas? Que había una casa como de campo. Donde tenían en el sótano unos ganchos. Y tenían a la gente atada a los ganchos. ¿Sabes lo que decía? Había una familia súper extraña. Con Leatherface. Leatherface tenía una máscara hecha con la pie de las víctimas. Ah, es verdad. Vale. Y entonces él tenía. Se hacía una máscara con la piel. Entonces perseguía a las víctimas con la sierra mecánica. Me recuerda a esta casa. Me recuerda así a esta casa. Ahí vi familia que te espera con la sierra dispuesto a hacer cenar. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular el Porsche. Mira, de madera, tío. Está sostenido por una... Cuidado por ahí. ¿De obra? Sí. Pero la parte de arriba es de madera. La parte de arriba es de madera tallada. Fíjense. Mira, está el gancho como el de la película. Que sostiene a la gente como el gancho. Pero los copiaban, pibos. Hola. Hola. Los techo de madera. Es espectacular, ¿eh? Mira, para un momento. A ver, se conservan un poco. Sí, sí, sí. La silla aquí. La silla, tío. Mira, el coche es ahí. ¿Qué pasa, tío? Tenemos otra habitación. Tenemos otra silla aquí. Sí. Fíjate. Y fíjate qué guapa. Mira, mira, los típicos picaportes de siempre antiguos. Son de metal. Vale, son hechos de metal. Yo creo que ves. Todavía está hecho ahí. Sí. Es de metal. Es súper guapo, tío. Toda de una casa así antigua, tío. Mira esas sillas ahí. ¿Qué es eso allí, tío? Pero mira el pasillo. Joder. Tiene un montón de sillas ahí también en el fondo. Ahora las vemos. Pero fíjate que aquí hay un montón de sillas. Vamos a empezar por el principio, ¿eh? Sí. Pequeñas, fíjate. No son completas. Las puertas de madera no llegaban al río. Si cierras, tiene el hueco este de aquí arriba. Sí. Curioso, ¿verdad? Que ahora hay un hueco. Sí. Hay un pequeño hueco aquí. Entre lo que es la puerta. Es más pequeña, efectivamente. Joder, guapo, ¿eh? Es como un terreno de una servia en el pasado. Una casa antigua. Una casa antigua de campo. Mira, mira. La vasija como de obra. La vasija de obra. Pero obra, obra. Sí, sí, sí. Mira, una pequeña ducha, ¿eh? Una pequeña ducha. Mira. Ya. Señores, esto es una cosa increíble. O sea, ver una ducha. Esas duchas antiguas. ¿Ves? La callofa famosa de la ducha. De la ducha. ¿Vale? Corre, a ver. Mira la llavecilla para abrirla. Joder, mira. Es que son antiguas, antiguas. Espera, bravo. No hay agua, señor. Chica. Vamos a ir. ¿Y aquí? No sé. No hay agua, señor. No hay hueco ya. No sé. Espera, espera, espera. Shhh. Vamos a ir. Hola. Ah. Qué raro esto, ¿eh? Es un ropero o algo, ¿no? Es el típico de roperillo, pero a lo mejor guardaban aquí cosas a lo mejor de... Pero lo que me extraña es... Es esta silla, ¿verdad? Estas sillas aquí. Estas para fiestas, o para hacer cosas en familia, lo que sea aquí. Y aquí tenemos un ropero que seguramente guardarían. Sería de la cena. Así que aquí hay un montón de sillas por todas partes. Lo curioso es que además quedan. Son sillas, ¿vale? Y aquí guardarán todo el tema de plato, de vaso, de... Sí, la vajilla. La vajilla, los pañillos de aquí. Los colocamos. ¿Ves? Fíjate en la forma. Sí, está la palda. La palda. Habían palda. ¿Ves? Se ve aquí abajo la forma también de la palda. La palda. Mira la vista que tiene aquí atrás. Y encima mira. Aquí atrás está justo la pireta. Imagínate la señora aquí. Lavando la ropa por las tardes. Y mira. Proveada de bosque. Debe ser alucinante. O sea. ¿Ves? Todo el bosque. Y aquí abajo justo. Junto a la ventanilla. Aquí tenía para ella lavar la ropa. Y ahora vamos a estar lavando la ropa. En medio, justo aquí del campo. Tiene algo mágico el sitio, ¿eh? Es inquietante porque estar en un bosque. ¿Qué? ¿Tú solo? Prohibido la entrada. Bueno. ¿Qué dice? Ya empezamos con las piedaditas. Aquí dice prohibido la entrada. O sea. No sé. Alguien de aquí en la casa. O... Alguien de aquí en la casa. Alguien de aquí en la casa. El banquito aquí. El banquito... Dios. La madre. Madre. Dios. Se acaba de parar corazón. ¿Sabes lo que les digo? El banquito antiguo. El banquito antiguo. Mira un banco antiguo. Esto es una reliquia, ¿eh? Es casi de museo. Todo lo que hay aquí afuera se nos enseñamos ahora. Cuidado. Una habitación. Si. Tiene una cama plegable. La bomba. Dios. Las líneas. Las líneas. Tendrían las ropa. Sí. Aquí mismo. Ponían a secar la ropa. Y después las recogían aquí mismo. Aquí están las ventanas. Miren señores. Aquí están. Ya hablamos de eso. En este sitio. Es donde estaba la talla. La talla era para filtrar el agua. Y luego bebérsela. Antiguamente cuando no había agua embotellada. Y la bebían fresquita. Era tallado. Todo tallado en madera. Pero claro. Dentro. Dentro. Hemos visto. Que quedan unas figuritas. Del portal de navidad. De Belén. No. Esa es la casa del portal. Esa es la casa antigua del portal. Porque antiguamente eran así. Que pasa. Una casa del portal. De hace 30 años. 30 o 40 años. Y a lo mejor lo hizo el dueño de la casa. A saber. El señor. El ángel. Increíble. Es la señora que limpia la ropa. Sí. Vamos a la cocina. Yo creo que de aquí sí salía. De aquí. Un termo pero de año de vamos. ¿Qué pasa? Mil años. ¿Cómo te digo? Mira aquí el. El lago a mano. El lago a mano. El pegadero. Y aquí como para. Colgada todavía. La cadenita. Joder. Es alucinante. A saber si esto. No, no. No creo que esté. La sillita de la cocina. Es menor que aquí habría una mesa. En la parte de ahí habría una mesita. Y ahí. Sentadito aquí esperando que se hiciera el café. Oh. El cafecito aquí que rico tío. En esta. Con estas pistas. Y con este sitio increíble. La verdad. Mira cómo está el. Esto aquí salió. Mira aquí. Parece como un perro amarrado. ¿No? Sí. Esa es la típica gana de un perro grande. Espero que protegiera la casa. Sí. Para allá. Se podía bajar por aquí. Está en la escalera. ¿Qué pasa? Ahora podemos bajar por aquí. Ahora podemos bajar por aquí. Ahora podemos bajar por aquí. Es increíble el sitio. Es grande. Es como un sótano. Parece como un sótano. Lo que te dije yo de la matanza de Texas. Solo falta que aparezca el tío con la sierra. Y nos cuelga aquí para siempre. Señores. Si alguien me cuenta el vídeo que lo suba. Si no llegamos a salir de aquí. ¿Esto es como un monopatín antiguo? ¿Qué? Una patineta. Una patineta. Un fin. El canario no solo es una araña tan grande. La verdad. Las cosas que no se. Las tierras. Es súper grande. Y además como gorda. Señores. Si alguien sabe con ese tipo de araña. Si es venenosa. Si no es venenosa. Usted es alguno que sea un experto en araña. Y me parece que va a atacar. ¿Ves cómo está? La actitud. Es como de ataque. Hay un sofá. Hay una mochila. ¿Te das cuenta? Sí. Cuidado porque va a haber clavos. Ahí también hay araña. Hay una cuna. Hay una cuna. Hay un suelo. ¿Qué pasó de mierda? Solo que era de niños. Un ventilador. Yo creo que se debería mostrar. Ahí se puede entrar. Ahí. Tendrían esto para los animales. Son como jeringuillas. Son jeringuillas. El ventilador antiguo también. Sí. Y luego un montón de jeringuillas. El tío miramos las teclas. Sí, sí. Super no sé qué. Sí. La marca. A ver cómo es. Super 16 Deluxe. Madre mía. De lujo total. Sí. Pero ¿qué pasa? Las jeringuillas. El bote lleno de... La garrafa llena de jeringuillas. Está llena de jeringuillas. Claro. Para los animales. Pero esto era mejor. Otra cosa que tenemos que puntualizar. Es las cajas de botellines de Tropicana. Es increíble. Canarias. La cerveza más famosa de Canarias. Hoy en día. Las botellas de color verde. Sí. Pues fíjense que esta es la marrón. Que es la primera. La original. Qué pasada tío. Mira Jesucristo. Para bendecir la casa. En España se usa mucho. Poner un... Una figurita de... Una... Una chapa. En la entrada de la casa. En la entrada de con Jesucristo. Para... Para bendecir la casa. Es una costumbre de aquí. Para que la tengan cuidado. No sé si en algún otro país existe esta costumbre. A lo mejor de Latinoamérica. O... Como somos muy parecidos. Igual a ustedes también les pasa lo mismo. Sí. Y ahí en sus... En sus países también ponen... En las entradas. Pues un Jesucristo para bendecir la casa. Vamos a bajar. Porque esto... Lo que dijimos antes. Que parece una nave. Y está ya la naturaleza entrando hacia adentro. No sé qué tiene nada. Vamos a descubrir. Cuidado con la chapa. No sabemos cómo está. Señores van a alucinar con esto. Es que... Es que... Es que es increíble. O sea... Es que nosotros pensamos que era una casa pequeña. Pero miren. Todas las habitaciones que... Ahora les enseñamos. Esto también es una antigua cocina. Vale. Y aquí... Pues tenía otra pila. Lo que les habíamos hablado antes. Es la cortina. Sí, sí. Es lo que te iba a decir yo. Lo vi desde ahí. Me he quedado flipando. O sea... Es que ahí está la cortina del baño. O sea... Señores... Esto es increíble. O sea... Que puedas encontrar aquí... Una... Una cocina de baño. Con todo su... Es como de encaje, ¿no? Sí. Parece como de encaje. No sé si era de plástico. Haciendo para ser encaje. Pero miren. Y las compresas, tío. Pero... Que lo hubieran usado. Usado por lo que estas no. Estas son antiguos, ¿verdad? Pues miren señores. No esperamos ni de broma. Este superabandono aquí. Mira. Mira. Los zapatitos de los niños. Dios. Que pasada, tío. Joder. Señores, mira. Ve como... Mira, pero ya está un flotador para la playa. Flotador para la playa. Las calamares que le decíamos. Señores, en Canarias... Se van a reír porque... En Canarias se les dice este tipo de zapatillas para la playa. Que es para cuando son sitios rocosos. Para que los niños puedan utilizar y no reparen. Y no reparen. Exactamente. Entonces, incluso para que no moleste el pie. Y se llaman calamares. Vale. Es una forma de... Díganle ustedes como se dice en su país. Por eso lo dije yo. Se me escapó. Entonces... Si. Que ya lo decimos automáticamente. O sea, fíjense los zapatitos de los niños pequeños. O sea, aquí. Imagínense. Ellos pues tenían... Aquí dejaron... No sé por qué dejaron las zapatillas de los niños aquí. No sabemos si pasó algo. O simplemente que se marcharon. Pero es raro. ¿Por qué dejaron las zapatillas de los niños aquí? Aquí. Un armario. Un armario también antiguo. Se nota que han criado aquí las palomas. Las palomas. Sí. Pero miren. Dios. Mirando hacia aquí entre la ropa. Un tendedero. Un tendedero. Está bien intacto. Porque está rumriendo. Pero bien intacto. Y hay una botella de vino. Una botella de vino. Ternáculo de Navarra. Rosado de Navarra. De Navarra. Denominación de origen de Navarra. Es el tabón de años. Desde el pasado año. Si hay quien está allá de Navarra pues un saludo. Aprovechamos ya. Sí señor. Hay que seguir. Porque el sitio es bastante grande. Y el sitio todavía es bastante. Por ver. Hay una literatura de bebés. Que es infantil. Para colegio. Y la unidad nueva debe ser de pequeños. Como apapulitos. El sitio está forrado. Para el frío. El sitio. El sitio es algo de esto. Esto que es. Porque mira. Esto tiene grandes quesas. ¿Ves? Mira el resto de. De jabón. De jabón. De estos que siguen esas gracias. ¿Te da impresión? No es como si no es así. Esto es algo como el queso. Se da lo mejor exactamente. A mí no harían queso. Porque realmente. Se da lo mejor como industrial. ¿Vale? O sea. Es un sombroso. Porque mira. Hasta esto que tiene justo aquí. Es una piedra. Aquí harían queso. ¿Vale? Mirá los pañillos todavía aquí. ¿Ves? Sí. Los pañillos como que se le caerían. Y luego aquí. Harían algo. Porque tú en tu casa. Algo tan grande. Siempre aquí. El queso era. Sí. Exactamente. El mostrador. Podría ser que el mostrador estuviera aquí. El pañillo. El sitio. Bueno claro. La carretera que explicamos está bien. Igual tenemos un patinillo mostrador. Vamos. 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 Vamos a entrar aquí a ver. Repaso. Sí. Vuelos de España. Vuelos de España. La Rioja. Paipasco. Navarra. Aragón. Qué bonito tío. Guernica. Qué guapo tío. Sí. Impresionante. Vamos a ver. Un poquito más. General. Guipúzcoa. Guau. Qué bonito tío. Qué bonito tío. Navarra. Mirá todos estamos hablando de Navarra. Qué guapo tío. Increíble. De Navarra. Mirá qué bonito tío. Qué guapo tío. Eso es para la cabeza. Para que no caigan pelos en la comida. Sí. A mí. Yo sigo diciendo que puede ser. Queso. Sí. Ha mencionado que es una fábrica de queso. De queso. Es de la casa con la fábrica de queso. Sí. Y esos platos deben ser toda la dosa de la casa. En general. Se han quitado. Alguien se lo quieren llevar. Sí. Tienen las tallas. Tienen las tallas. Exactamente. Alguien ladrón ha intentado. Llevárselo. Han estado aquí. Esto era. Cepillo para la roja. El cepillo de todo. Las bolillas y todo eso de la roja. Sí. Esta como si fuera una estantería para macetas o algo. O para dos. Y lo que vimos antes en la pared que era como para aislar la humedad. Sí. Lo hemos encontrado aquí. Aquí. Y está todavía aquí puesto. Es la razón. Claro. Sí. Este es un interruptor antiguo. ¿Se acuerdan señora? Ese sonido. El claca. El claca antiguo. Ese de siempre. ¿Qué pasó? Los guisantes todavía dentro. Guisantes. Y con zanahoria. ¿No? ¿Sería guisantes con zanahoria? NORD 2002. 2002. Y eso se meten hasta 10 años de... Pues imagínate. El después se habrá en los 29 años. Estas cosas suelen tener 10 años perfectamente de vida. Sí. Si es de 2002. Y eso dura... Un fuego perfectamente desde los... Pues a lo mejor esto es del año 98. De los 90. Sí. Mira la cocina negra. Un fuego en este tío. Dios. Esto sí que es antiguo señores. Partió aquí. Se nota. A lo mejor aquí pasó alguna gracia o algo. Si hubo una explosión de alguna bombona o lo que sea. ¿Ven? Y esta es una cocina antiguísima. Y era de gas. Porque esta es el típico de gas de siempre. Mira la manguera de gas. Mira la manguera de gas. Mira el gas que fuerte tío. Aquí puedo pasar cualquier cosa. A lo mejor es el ploton. Es la típica. Te habla de cortar. Te voy a ver cuando tú vas a ponerlo. Sí. Lo típico. Carne o lo que sea. Y cortas la carne, las papas. No, no. Tiene de la piel. De la piel. Que pasada tío. De champán. A lo mejor fue la última vez que pasaron aquí. Este es el horno típico. El horno de siempre. El horno. Y el horno del pan. Imagínate cómo se tiene que saber el pan aquí recién hecho. Tomarte el cafecito. El pan recién hecho. En el medio del campo. Con el frío. La niebla. Mira esta es la del café. El café. Me iba hablando del café y de cómo van a encontrar. La cosita está para el café. La pieza donde se pone el café. Sí. La pieza donde se pone el café. Falta la cafetera. Pero ahí está. Mira. Yo creo que esta es la puerta que vimos ahí. Yo creo que esta es la puerta que vimos ahí antes. La puerta grande. ¿Y eso qué es? Mira. Señores, acabo de encontrar una especie de construcción aquí al fondo. Mira, aquí hay un banco. Imagínate. Este banco para sentarse aquí. Esta es la parte de la cocina de atrás. ¿Vale? Y aquí atrás todo el bosque. Imagínense. La casa está rodeada completamente de bosque. Otra. Aquí sería que le gustara tropical. Otra cajita de tropical. Otra cajita de tropical. Otra cajita de tropical. Una escalera antiguísima. Mira. Mira los peldaños de madera. Sí. De madera, tío. Esto no se usa por precaución. Exactamente. Hace años que se dejó de usar por eso. Ah, no. Esta estructura, tío. Oh, ve. Señores, fíjense como la naturaleza se vuelve a recuperar lo que es suyo. Sí. Va entrando toda esta vegetación hacia adentro. Tú puedes hacer una casa en medio de un bosque. Que el bosque... Que el bosque recupere lo que es suyo aquí. Y aquí esto ya es el típico de vaca. Ah, porque hay como más caminos que siguen hacia arriba. Pero ya sería cuestión de otro día. Porque se nos está haciendo ya casi de noche. Y ahora mismo empezará a oscurecer. Y ya tenemos que emprender el camino hacia abajo. Y tenemos que salir de aquí. Del bosque. Del bosque antes de que nos atrapa aquí la noche. Oye. Pero estoy flipando con las lianas, eh. Son alucinantes, tío. Que son auténticas lianas que cruzan por aquí. Y bajan hasta al piso, tío. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Como siempre, pedirte que te suscribas. Activa las notificaciones para no perderte ningún video de los nuevos que está por venir. Danos like si te gusta el video. Y comparte en tus redes sociales. Como siempre. Como siempre, darte las gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.